Estoy con un ícono de la música, de las telenovelas, ella es Lucía Méndez, y estoy tan encantada de estar aquí, next to you. Gracias, mi amor. Hermosa. Bueno, acabamos de ver los monólogos de La Vagina, que invitamos a todos ustedes, por favor, que sigan las redes sociales para que vean en su ciudad próxima donde se va a presentar. Yo tenía años queriendo verla, pero yo me imagino que hoy, hoy que la vi, con estas tres maravillosas mujeres, y tú que, hasta con el sombrero, las botas y todo. Es lo único que les voy a adelantar. Sí, es que hago una vagina que es gay, que es norteña y es lesbiana, pero es muy chistosa, tiene unas ocurrencias increíbles. Inclusive un amigo mío, Alberto Benita, me ayudó en las palabras de todo lo que dicen los norteños, y realmente la hice muy mexicana, muy norteña, y realmente la gente la festeja mucho, le gusta mucho el monólogo de la norteña, de la lesbiana norteña. Oye, querida, si tú pudieras darle un consejo a las vaginas acá afuera, deprimidas, ¿qué les dirías? Que no se depriman y que la usen inmediatamente, que no hay problema, que nada más se cuiden. Porque yo escuché que uno de tus perfumes también ayuda con la depresión. Ayuda con la depresión. ¿Sí es cierto? Todos mis perfumes ayudan primero a la depresión y luego te dan brillo, te dan atracción. ¿Y también te dan ese líbido? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, también te dan ese líbido. Bueno, pues, entonces, ¿dónde los pueden comprar? Bueno, ya pronto nos van a poder comprar, bueno, se pueden comprar en www.puller.com.mx online, pero ya muy pronto vamos a lanzarlo en el resto del mundo, no solamente en México. Querida, ¿quién es tu ícono? Dios. Amén. Dios es todo para mí. Ese es mi ícono, ese es al que le tengo temor y ese es al que amo con toda mi amor. Y lo reflejan tus ojos y lo refleja tu persona. Te queremos y todos mis amigos que tengo cercanos te aman y van a amar este pequeño espacio que tenerte aquí. Con mucho gusto. Y con los magazines, yo soy Rosy Oros, con la diva hermosa de México y del mundo entero. Gracias, gracias. Por cierto, tienes un disco en italiano que me encanta. Sí, cuore de piedra, cuore mío. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Besitos. Que Dios me los bendiga. Gracias.